Estás por escuchar Mentes Exitosas con Félix Ángeles. Aprende, conócete y crece. Mentes Exitosas, en vivo desde Facebook Live todos los miércoles a las 20 horas México. También disponible en www.felixangeles.com. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Mentes Exitosas. Que bueno, el día de hoy se viste de gala porque tenemos un invitado, Sasa Saso, desde Argentina. Él es Daniel Cooperman, es director y fundador de Tachyon, es Master Trainer en Programación Neurolingüística. Y también ha creado precisamente esta metodología de Tachyon, dirige la Escuela de la Metáfora. Durante más de 45 años ha enseñado en diferentes partes del mundo lo que es la programación neurolingüística. Y es especialista también en técnicas corporales como la biodanza, el Tai Chi, es creador del viaje del héroe y de co-creador con Graciela Astorga de todos los juegos de Tachyon. Y ha sido profesor también en la Universidad de Buenos Aires. Así es que el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es precisamente sobre la hipnosis. Sin embargo, hay algo a mí que me fascina de la hipnosis que es esa magia, esa magia de transformar, esa magia de traer una transformación generativa en las personas. Y que bueno, él junto con otras tres personas que ahorita nos va a platicar, han conformado lo que es Tiempo de Magos, que es un evento que se hace varias veces durante el año y que hoy nos expondrá Daniel. Así es que démosle la bienvenida. ¿Cómo te encuentras Daniel? Buenas noches. Feliz, feliz de poder charlar contigo y poder contar un poco de esto que nos divierte tanto jugar. Sí, realmente si hay algo que admiro de Daniel es precisamente que a todo le pone esa alma de niño, esa alma de jugar y aquello que para algunos se nos hace tan serio. Ustedes saben que aquí en Mentes Exitosas hemos tenido a muchas personas que conocen sobre la hipnosis bajo muchas temáticas o bajo muchos contextos o bajo diferentes nombres incluso. Sin embargo, yo resueno mucho con esta parte que enseña Daniel sobre verlo como un juego. Un juego y aparte como algo natural que es un estado en el cual entramos varias veces al día y en el cual, bueno, él enseña cómo jugando con un ambiente lúdico te puedes divertir y hasta existe menos resistencia, ¿verdad, Daniel? Sí, sí. Quizás, como comentabas un poco, el haber venido de otras disciplinas como el Tai Chi Chuan, las artes marciales, la biodanza, actividades que a la luz de lo aprendido en estos años nos damos cuenta que eran experiencias de trance y quizás esta es una de las distinciones que queremos traer en el campo de tiempo de magos. Antes de eso, sobre el nombre, ¿no? Porque nos dicen, ah, bueno, es un curso sobre magia, ¿no? Hay que aprender algún truco. Tiempo de Magos surge por la idea de Milton Erikson, que era el mago de Phoenix. Y después hicimos mucho tiempo programación neurolingüística, así que estaba la estructura de la magia como nuestro primer libro de texto. La magia estuvo siempre cercana a nuestros mentores, ¿no? Así que cuando le buscábamos un nombre a esto que queríamos comunicar y que tenía que ver con Milton Erikson, surgió esto de, es un tiempo de magia, es un tiempo de magos, es un tiempo en que nos estamos conectando con ese campo que trajeron esos mentores, ¿no? Esto en cuanto al nombre. Y en cuanto a lo lúdico, yo, como buen capricorniano con muchos planetas en escorpio, dicen mis amigos, he sido muy solemne, he sido muy serio. Siempre sale esta cosa de, bueno, vos que sos tan serio. Y en realidad, todo este acercamiento a la música, al movimiento, la danza, el afecto, el placer de la biodanza, cuando tenía 20 años, fue, yo diría, apareciendo en mí. Yo creo que siempre estuvo, pero dándole permiso a que esas cosas estén en mí. Y entonces ahora en todos los entrenamientos, cada vez más, está esta intención de que la alegría esté presente, de que el afecto esté presente, de que el placer esté presente, ¿no? Y ir dejando estas cosas, la solemnidad, el esfuerzo, el trabajo, todas estas palabras que pertenecen a un antiguo paradigma mío, ¿no? Así que sí, sí, lo captas muy bien. Quiero que eso esté presente en lo que hago, ¿no? Que sea un juego, que sea divertido, que sea placentero, que sea profundamente amoroso con uno mismo y con el medio en el que me vinculo. Y los trances y los juegos que planteamos están siempre impregnados de estas cualidades, ¿no? Oye, y obviamente ya nos aclaraste acerca del nombre y me parece genial. Sin embargo, bueno, toda la gente que hemos estado en los entrenamientos de Tiempo de Magos, los vemos como tal, como magos. Los vemos como los tres magos, muchos dicen los tres magos y la genialidad de ese papel. Y bueno, obviamente, pues el tomar ese arquetipo del mago, ¿cómo es que cada quien le va dando su toque personal? ¿Y cómo es que se ponen de acuerdo para que cada quien le dé esa magia propia y esa magia en grupo para este entrenamiento? Está buenísima la pregunta. En realidad, si bien la gente nos ve a nosotros y nos nombra como magos, nosotros le recordamos que los magos son ellos, que los magos son ustedes cuando participan. Lo que están aprendiendo es a despertar su propia magia. Las prácticas están destinadas a descubrir, por ejemplo, hablemos un poquito del siguiente entrenamiento, más allá de Milton Erikson. Tenemos la magia de Milton Erikson, más allá de Milton Erikson, Metáforas y Rituales, el online internacional que hicimos el año pasado, un tiempo de magos chamánico que hacemos siempre en algún lugar fuera de Buenos Aires. Y cada una de estas experiencias tiene una parte de la recopilación de lo que hemos hecho con nuestras experiencias de Milton Erikson. Otro que vos preguntabas es, a Fernando, mi hermano, le encanta el lenguaje. Entonces, explora muchos caminos dentro del lenguaje, el movimiento, la gestualidad, la lectura de las claves mínimas, la utilización de todo esto en cada uno de los entrenamientos. Daniel Oils, discípulo de Stephen Gilligan, de Robert Diltz también, los tres hemos hecho bastantes entrenamientos con Robert Diltz, pero la conciencia generativa, el trance generativo, el coaching generativo, Daniel se ha especializado en esto y la voz de Milton Erikson pasa a través de Stephen Gilligan y llega a Daniel y él nos cuenta los trances desde ese lugar. Y a mí, por ejemplo, en este entrenamiento me gusta Stephen Wolinski, otro de los discípulos de Milton Erikson. Stephen Gilligan también habla de esto. Pero la primera vez que yo lo vi, y honro que es el primero con el que contacté esta información, fue con Wolinski. Él tiene un approach atrevido. Él dice, estamos todo el día en trance. Vos decías antes, a veces pasamos por experiencias de trance. Él va más lejos todavía. Él dice, la gente está todo el día en trance, haciendo algún fenómeno de trance. Y salvo que sea un experto en mindfulness y esté en esta atención y presencia cotidiana, el resto de los mortales estamos mucho tiempo en trance. Cuando la gente llega a los cursos o cuando llega a las entrevistas individuales, lo que propone Wolinski es detectar cuáles son los trances con los cuales se crea problema. Los fenómenos de trance son los fenómenos de alucinación positiva y negativa. O sea, que veo cosas que no están allí. Estoy en mi mente. No necesito tener delirio un tremens. Simplemente estoy imaginando lo que pasó la semana pasada y estoy haciendo imágenes en mi mente, alucinando, diríamos en hipnosis, cosas que no están ahí. No están las cosas de la semana pasada. Están las cosas de ahora. O alucinaciones negativas. ¿Dónde dejé las llaves? Están ahí adelante tuyos. No las veo. Pero están ahí. Y en cuanto salgo del trance, están ahí. Solo que mi trance me impedía verlo. O recursos personales que tengo a los que no puedo acceder. Recursos que fui aprendiendo, pero mi alucinación negativa de esos recursos no me permite acceder a ellos. Esto es típico de las personas. Distorsiones temporales. A veces el tiempo se nos comprime y parece que pasó un minuto y fueron 15 días de vacaciones. A veces se nos alarga porque estamos en la cola del banco o en estas filas de los bancos y parece eterna esas dos horas que tenemos que esperar para llegar a la ventanilla. El tiempo allí se expande o estamos en el dentista y parece que pasan días enteros cuando estamos allí. Distorsión temporal. Cambios de tiempo. Vivimos mucho tiempo en el pasado o en el futuro. No estamos en el presente. Lo que hice, lo que tengo que hacer, lo que tengo que hacer. Y estoy alucinando en esos lugares. Después, estímulos ideodinámicos o estímulos afectivo-dinámicos o estímulos corporales físico-dinámicos. Ciertas conductas automáticas, ciertos hábitos, ciertas compulsiones. Son construcciones físico-dinámicas. Ciertas ideas repetitivas. Ciertas ideas ideodinámicas. Ciertas emociones. Ciertos atractores emocionales a los que caemos una y otra vez. Para bien o para mal, digamos. Todos estos fenómenos. En general, cuando alguien llega a una entrevista de coaching, en general llega con alguna de estas cosas siendo un experto en eso y utilizándolo mal. Así que nuestra tarea es poner en evidencia cuál es el trance en el que está la persona para crearse un problema y enseñarle a usarlo correctamente y usar, aprender a usar el complementario del que está usando para tener mucho más riqueza de cómo usar esos trances. Por lo menos ese es mi approach y lo que enseño en este entrenamiento. ¿Cómo detectar esos fenómenos de trance? ¿Cómo reconocerlos en la vida cotidiana? ¿Cómo reconocerlos cuando nos creamos problemas? ¿Cómo reconocerlos cuando expresamos nuestros talentos? ¿Y cómo, si están en situación de problema, aprender modos de desactivarlos o de usarlos a favor? Así que bueno, en este es un poco mi leitmotiv en toda la práctica. Así que cuando algunos de los que están escuchando nos acompañen en este entrenamiento de Tiempo de Magos, lo que van a poder aprender de mí es esta lectura de los distintos fenómenos de trance que son, como decía, todo el día estamos allí. Es raro el momento en que no estamos en trance. Yo incluso me doy cuenta varias veces al día me detengo. Había una práctica en el mundo del entrenamiento en las prácticas sufíes, que se llamaba el kif. Gurdjieff lo llamaba el stop. Uno condiciona algún elemento que se repite en el entorno. Puede ser el sonido del timbre, de la calle, puede ser una cosa que se repite, el tránsito que frena en el semáforo, la voz de alguna persona con la que convivimos. Y cada vez que aparece ese estímulo, lo que hacemos es leer nuestra multimedia mental. ¿Cuál es el trance que estamos explorando en ese momento? Y entonces, como este estímulo ocurre 8, 10, 12, 20 veces en el día, tenemos una cantidad de veces para despertarnos de nuestros trances y reconocer en el momento anterior justamente cuál era el trance que estábamos transitando. Ir haciendo una bitácora. ¿Qué prácticas podemos desarrollar? Esta es una que yo recomiendo en este entrenamiento. despertar varias veces al día y reconocer el estilo de trance que estaba cursando en el momento previo. Y lo que te das cuenta es que estás todo el día en trance. Fíjate, lo que dices es paradigmático. Porque uno cuando se dedica a la hipnosis, uno piensa que viene el cliente y que lo pone en trance. O, por ejemplo, yo cuando salgo a hacer un programa, yo siento que antes de entrar al programa me pongo en trance. Y cuando vas a hacer algo, no sé, pasar un examen, una entrevista de trabajo, pues una persona podría ponerse en trance. Pero lo que nos trae quiere decir que más bien lo que tienes que es elegir el tipo de trance. Tener un momento de vigilia de conciencia y decir cuál es el trance que traigo ahorita. Ah, no, es un trance porque estoy viendo una película, o es un trance porque estoy escuchando un podcast, una música. Y yo requiero de este tipo de trance y cambiarlo, y que sea un trance generativo que te proporcione en ese momento los recursos que tú requieres para hacer eso. Tal cual, tienes seguramente entrenado un trance, y si funciona, es que ese entrenamiento que has hecho para el trance antes de entrar a un programa es funcional. Un deportista se toma una cantidad de tiempo antes de unos 100 metros de una carrera en una Olimpiada. Esa persona por ahí se pasó cuatro años activando un entrenamiento para que cuatro horas antes de la carrera activar y cuatro minutos antes de ponerse a correr, y en el momento de correr activar ese trance. Y el resultado va a depender de la calidad de ese trance, ¿no? Vos decías también, alguien ante un examen, es muy bueno entrar en un trance de eficiencia de examen, o entrar en un trance de conflicto, duda, miedo, y que fracase en esa experiencia, ¿no? Así que tanto en el deporte, tanto en la exposición pública, tanto en la educación, dependemos de nuestra calidad, de nuestros trances, ¿no? Fíjate, yo recuerdo cuando hice un entrenamiento para pasar sobre brasas encendidas de carbón, como estás todo un día entrenando, para pasar un minuto, dos minutos sobre las brasas encendidas, ¿no? Entonces, como dices, tú eliges el trance de que no te duela y que no te quemes, o el trance de quemarte y que te duela, ¿no? En las brasas decía alguien que me pareció muy interesante, la única forma de quemarte en las brasas es estar estresado y que te suben los pies. O sea que todo el entrenamiento del día, decía este entrenador, es para que la gente no le tenga miedo y no se estrese durante la caminata. Interesante, ¿no? Me hacía sentido que era funcional, porque no se te pegaban las brasas y no seguía quemando, digamos, la piel, ¿no? El tránsito, simplemente uno lo podría hacer sin ningún entrenamiento si no tuviese miedo y estrés que le suden los pies. Todo el entrenamiento es un cuidado para que no aparezca ese sudor plantal. Sí, qué interesante. Y, por ejemplo, cuando te ponen sobre dos sillas que estás estirado y que te colocan una silla arriba y una silla en los pies y que incluso hay veces que se sube alguien sobre ti, ¿cómo se hace eso? En general, si pones a una persona en ese lugar y le pedís que tense los abdominales, la persona en general puede sostenerse allí y sostener a alguien encima de ella o permitir que le rompan un bloque de cemento en el estómago. Es más un truco, ¿no? Nada te quita que el otro día tengas dolor de cuello, por ejemplo. Si te ponen la cabeza apoyada sobre la silla y no los hombros, es muy probable que tanto en trance o sin trance, al día siguiente tengas dolor de cuello. Todas esas prácticas, junto con la fusión de los dedos que no se pueden separar o la mano que se pega a la mesa o la caída para atrás, fueron construcciones en la primera etapa de la hipnosis para detectar el índice de sugestibilidad que tenía la persona. Entonces, debe haber unas 50 formas para saber si la persona está entrenada en ponerse en trance a ella misma. No hay nadie que te ponga en trance desde afuera. Esta es otra de los mitos que queremos comentar, ¿no? Yo te pongo en trance, yo soy el hipnólogo. Puro mito. La gente es más hábil en ponerse en trance. Yo hace 40 años que exploro la hipnosis. Entonces, tengo mucho entrenamiento. A mí alcanza con que alguien me diga por qué ahora no entras en trance y simplemente yo inclino la cabeza y entro en trance profundo. Así que, no dice que el otro sea un gran hipnólogo, sino que yo tengo mucho entrenamiento en entrar en trance. Entonces, hay mucha gente muy controladora y muy competitiva y que al mejor hipnólogo del mundo le va a ser muy difícil poner en trance a esa persona. Que tiene mucho miedo porque es muy controladora, porque es muy mental, no baja el cuerpo, no baja las sensaciones, no pasa al hemisferio derecho. Entonces, ni Erickson podía meter fácilmente a estas personas, ¿no? En trance. En general tenía todo un tipo de trucos. Ponía a esta gente muy resistente entre dos que tenían mucha habilidad para entrar en trance y ponía en trance a los dos que tenía al lado y entonces entraban en un campo de resonancia que les facilitaba al del medio. Había una comprensión de que no era peligroso porque los dos otros habían entrado en trance y no se morían, ni le pasaba nada extraño, ni tenían que hacer cosas terribles. Y creo que le ha hecho mucho mal la hipnosis teatral, ¿no? Porque llaman mucha gente y la ponen en trance y les hacen comer cebolla pensando que es una manzana y los hacen caminar por el escenario como gallinas. Entonces la gente tiene mucho temor, lo mismo. En general no se les explica a las personas que se... Hay varios fenómenos. Uno, en general estos hipnólogos de teatro tienen cuatro o cinco personas contratadas, pagadas, para que suban al escenario. Así que siempre hay varias personas que van a hacer todo lo que él diga, así que si no consigue del público va a tener esos que lo van a hacer. Y del público pide que lleguen ahí los que quieran entrar en trance, los que quieran experimentar una experiencia de trance y de hipnosis. Así que ya aceptaron el contrato de que van a entrar en hipnosis. Les hace varias pruebas de estas que contábamos antes, a ver que no podés despegar los dedos. Todos los que no lo pueden hacer son tildados de que no son tan inteligentes, porque para entrar en trance se necesita ser muy inteligente. Así que además tenés que transgredir este mandato del que estás llevando el show, de que sos un estúpido, por eso no podés hacer las cosas que él te dice. Y si no pudiste, te mando de nuevo a sentar y guarda solo a los que tienen esta predisposición a ayudar, a colaborar, que quieren no ser estúpidos y que tienen facilidad para entrar en trance, más los cuatro o cinco que están pagos. Así que siempre tiene diez que bastará que les diga entre en trance. Los tendrán ahí y harán todo tipo de pantomima. Y después lo que venden son los siguientes cinco días para dejar de fumar, para dejar de comer, para alguna fobia, para alguna cosa, en las que usan muchas técnicas de programación neurolingüística y de otras cosas, no necesariamente hipnosis. Pero ya tienen la fama que se ganaron ese día en el teatro. Así que es más un producto de marketing que una práctica real de lo que nos gusta transmitir. Y decíamos, es algo natural, algo totalmente cotidiano en las personas, que como no tienen entrenamiento, lo usan de la mejor forma que pueden, o de la forma que lo aprendieron de sus padres, o de la gente con la cual convivieron en su infancia. De ellos aprendieron cuáles eran los trances significativos y cómo se hacían. Así que ahora solo los repiten. ¿Y será que tenemos todos alguien en la familia que nos haga poner en trance? No sé cómo es tu actual relación con tu mamá, si está viva, pero si la vas a visitar, tenés cinco años cada vez que entras en su entorno. Y ella dice, no será que vas a hacer, y uno va y lo hace, o se siente herido, o le pasan montones de cosas, por lo menos a mí me pasan con mi madre, no importa cuánto entrenamiento tengas en hipnosis. Así que sí, son los primeros maestros de hipnosis que tenemos. Padre y madre, las maestras significativas de la infancia también colaboraron, abuelos también colaboraron con sus trances. Oye, y por ejemplo, yo he asistido a varios entrenamientos de hipnosis, pero, por ejemplo, Tiempo de Magos te sorprende porque ves cientos de personas y todos están entrenando, o sea, no solo están escuchando, no solo están anotando, sino que todos llevan un entrenamiento. ¿Cuál es la distinción para que manejar un grupo tan grande de personas y que todos tengan ese entrenamiento? Gracias por traer eso. Quizás la distinción de estos entrenamientos es que son eso, entrenamos las habilidades. Hacemos prácticas todo el tiempo, un poco de marco teórico y después mucho entrenamiento de eso que acabábamos de enseñar. Esto surge de la desilusión de haber hecho muchos cursos de hipnosis y te mostraban los videos de Milton Erikson, te contaban las historias de Milton Erikson y hacías un trance o dos. Todo un fin de semana hice dos trances nomás. Después, bueno, quizás en tu casa vos después hacías... Decíamos, no, no, si hay un fin de semana, la persona tiene que hacer 20 experiencias, ¿no? Practicar tanto en acompañar y favorecer el trance de alguien o entregarse a la experiencia y entrenar su habilidad de entrar en trance, ¿no? Entonces, desde muchas formulaciones, desde muchas prácticas, esto, entrenar, tanto el favorecer, es más quitar los impedimentos para que la gente descubra sus trances y limpiar los impedimentos y entrar uno en trance una y otra vez, una y otra vez, hasta que lees muy sencillo. Y a mí, personalmente, me fascina la autohipnosis, ¿no? Así que casi todos mis entrenamientos y participaciones van dirigidos en esa dirección, ¿no? Fernando tiene mucho más las prácticas de influencia porque a él le gusta la terapia y el coaching. Daniel, desde el coaching, también tiene más esta predilección de guiar a otros o hacer cosas en grupos. Yo voy mucho por el lado del autotrance y la práctica, que también se entrena cuando el otro te guía y te facilita, ¿no? Pero vos hablabas antes de nuestros juegos Tachyon. Cuando yo aprendí programación neurolingüística, se aprendía para hacerle a otro. Yo siempre sentí que no necesitaba que otro me hiciera. Yo quería desarrollar prácticas para hacer conmigo mismo. Yo estoy 24 horas conmigo y no siempre tengo un operador a mano para que me haga, ¿sí? Entonces, los juegos Tachyon nacieron un poco con esa intención. ¿Cómo desarrollar prácticas de PNL o de otras disciplinas como autotrances para generar condiciones, para tomar decisiones, para crear, para motivarme, para las diferentes intenciones que tienen las personas, ¿no? Así que creo mucho en esto, en el entrenamiento para ponerme en ese trance de las mejores condiciones para esa actividad que tengo que hacer. Crear, tomar una decisión, dar un entrenamiento, compartir una charla, hacer un deporte, practicar un arte marcial. Todas estas necesitan algún tipo de trance y lo que hago es perfeccionar. Cada mañana cuando me levanto, tengo mi espacio de meditación aquí, que es el otro nombre que le podemos dar al trance, ¿no? Entro en un trance o entro en una meditación donde con alguna intención exploro alguna dimensión de estos trances y de estas conciencias que quiero conseguir o desarrollar o desplegar, ¿no? Ok. Oye, y por ejemplo, ¿cuál sería la distinción o la temática distinta con respecto al entrenamiento anterior que es la magia de Milton Erikson a este que es más allá de Milton Erikson? ¿Es otra ventana o es más evolucionado o cuál sería la diferencia? No, cada uno son prácticas que comienzan y terminan en esa intervención que tiene Fernando, Daniel o yo, ¿sí? Así que damos todos los ingredientes para poder hacerlo y lo hacemos practicar o entrenar, como vos bien decías. Así que no se necesitan experiencias previas ni conocimientos previos. Llego y puedo estar participando. En nuestros entrenamientos hay educadores, coaches, terapeutas, pero también hay amas de casa, jubilados, adolescentes que vienen con sus padres y tienen interés en estos temas. Así que no hemos encontrado que haya alguien que no pueda participar o que le sea complejo participar. Cada uno, dependiendo de su experiencia previa, saca rédito combinándolo con eso que tiene y, por supuesto, después a la hora de aplicarlo es muy diferente de una persona que nunca hizo nada y a alguien que hace 20 años que hace hipnosis y se beneficia de estas prácticas. Lo cual me lleva a otro tema antes de terminar con la pregunta que me hacías. A veces surge esto, ¿no? Y entonces yo hago este curso de dos fines de semana y me puedo poner a trabajar con esto. No, no es salida laboral, ¿sí? Es una práctica que te va a asistir si sos coach en tu práctica, si sos terapeuta en tu práctica, si sos médico en tu práctica, si sos educador en tu práctica. Ahora, si no tenés ninguna experiencia previa, tenés solo esto, no se puede trabajar de esto, en la semana no uno puede abrir consulta de hipnosis con unas pocas horas de entrenamiento, ¿no? Creo que hay una falsa ilusión que se vende en otros entrenamientos de que haciendo un poquito de algo vos ya tenés la posibilidad de acompañar gente. Si no está la experiencia previa y los aprendizajes previos de acompañar gente, esto no te capacita para eso. Si tenés los otros conocimientos, esto te permite hacer cosas probablemente que nunca se te habían ocurrido que podías hacer, ¿no? Como decías, hemos hecho una cosecha bastante novedosa y al ponerla en práctica mucha gente que ha hecho otros entrenamientos de hipnosis o gente del coaching o de la terapia o de la educación ha dicho, wow, qué bueno, lo puedo usar con mis coachee, con mis pacientes, con mis alumnos, y seguramente obtienen muy buenos beneficios, ¿no? Pero queremos desmitificar también esto. No es un entrenamiento con salida laboral. Qué bueno que traes eso, porque a mí me tocó participar con personas que era la primera vez que aplicaban la hipnosis, la primera vez que la conocían, y ver su emoción de que, ay, sí pude, primero pensaban que no iban a poder y después ya, es que sí pude, al principio ni quería hacer el ejercicio y ya vi que sí lo pude hipnotizar. Y sin embargo, esa es la otra parte de hipnosis, ¿no? La parte que se te vende normalmente de que ya en cuanto termines, aquí está tu papel y ya puedes hipnotizar, ¿no? Y la verdad es que necesitas practicar para poder intervenir a una persona de esa manera. Sí, y tener esta, este know-how previo, ¿no? Cómo voy a hacerle terapia a alguien si no soy terapeuta en alguna disciplina, cómo voy a coachear a alguien si no soy coach, cómo voy a transmitir conocimientos si no soy un educador en alguna disciplina, cómo voy a lanzarme a sanaciones con alguien si no soy médico. Entonces, también creo que es importante esclarecer esto, ¿no? No es un entrenamiento con salida laboral, sino es un entrenamiento de habilidades, muchísimas habilidades. El comentario general de los participantes en todos estos años es cuánta generosidad. Esto aparece en todos los feedbacks porque realmente en esos cuatro días entregamos muchísimas prácticas, en muchísimo tiempo práctica de entrenamiento. Y la gente siente esto, ¿no? Que tiene muchísimo para llevar a su vida luego. Claro. ¿Y cuál sería entonces la temática de más allá de Milton Erikson? Claro. Milton Erikson seleccionamos como los modelos más propios de su práctica. Están sus videos y están sus discípulos comentando lo que él hizo, ¿no? Entonces, las formas que hemos tenido en Argentina, yo no tuve la posibilidad de conocerlo en vida, a Milton Erikson, así que lo conocí a través de los entrenamientos y los videos de él, que era lo que él hacía. Y eso inspiró en nosotros tres esa práctica de él, nos inspiró las cosas que enseñamos en la magia de Milton Erikson. En el segundo, había muchas cosas que habían tomado los discípulos y habían expresado los discípulos, ¿no? Van Reddy Grinder, Jeffrey Seich, Rossi, todos los de las prácticas de terapia breve fueron influidas por esto. Así que hay muchísimos discípulos que dijeron algo de la hipnosis ericksoniana o utilizaciones de la hipnosis ericksoniana. Hemos tomado algunas de esos mentores en algún momento nuestros y todo este módulo de más allá tiene que ver con eso. La gente siempre le gustaba cómo usábamos nosotros los cuentos, las historias o los rituales y entonces hicimos después el de rituales y metáforas para satisfacer esa necesidad, ¿no? Y esos básicamente eran los tres módulos esenciales de Tiempo de Magos. Después fueron apareciendo, fuimos cosechando más cosas, creando más cosas y la gente nos seguía pidiendo que hagamos más tiempos de magos. Así que aparecieron el chamánico, el sin fronteras, aparecieron otros, ¿no? ¿Y podrías darnos algún adelanto o algunos ejercicios, algo con lo que podamos empezar a meternos a este mundo de la hipnosis? Sí, sí, sí. Uno de los juegos Tachyon montados en el trance y que a mí me gusta compartir en estas charlas, lo llamamos boicoteador-mentor. Y para eso se necesita entrar en un trance de conexión con algún proyecto que tengamos en nuestra vida, algo que queremos hacer, algo que queremos llevar adelante. Y cuando realmente todo en nuestro sistema está a favor de eso, no necesitamos nada porque simplemente vamos y lo hacemos. El problema es cuando aparecen esto que llamamos los boicoteadores, ¿no? y ciertas dimensiones en nuestros programas de supervivencia, aprendidos de padre, madre, abuelos y gente significativa en nuestra infancia, que con mucho amor quisieron cuidarnos, pero sus propios miedos se expresaban en nosotros diciéndonos cosas como para que no te metas en un problema, vos no sos tan inteligente como para eso, cuidado porque eso es peligroso, no creo que vos puedas lograr eso, vos siempre con esas ideas locas y estúpidas, con mayor o menor gracia nos han metido miedos y ahora nosotros lo hacemos con nosotros mismos, ya tenemos el egregor ese y cada vez que queremos hacer un proyecto un poco desafiante nuestro propio boicoteador interno nos dice esas cosas, no, no te metas porque va a ser todo para problemas, vos no sos suficientemente inteligente, no, eso no es para vos, no, si vos sos un estúpido, habrá alguna de estos boicoteadores internos que seguramente los que van viendo el programa podrán detectar alguno de ellos y entonces lo que le pedimos en mente holográfica, algo de lo que creamos con Fernando, mi hermano, detectamos que hay un campo de conciencia de un lado donde pensamos todas las cosas que nos gustan, las que son favorables y hay otro lugar donde pensamos las cosas que no nos gustan, que no funcionan, que no sirven y en general está una de un lado y otra del otro, la forma más rápida para contactar con eso es pensar en dos comidas, una en buen estado y una en mal estado, si vieron mis manos, acá tengo la de buen estado y acá tengo la de mal estado, este es mi campo de control de calidad, de lo que no funciona y acá está mi campo de los potenciales y de lo que sirve, en la imagen está ahí adelante, en el sonido yo lo tengo de este lado, es como una voz que me habla de por acá, entonces quiero hacer este proyecto y tengo una que siempre me gusta comentar ya está sanada pero durante muchos años estuvo muy activo, era una voz con mi boicoteador pero era de mi madre que decía no será mucho Danielito, no, va a ser mucho para vos, la versión va a ser mucho para vos, era un poco más agresiva y la envuelta en amor no será mucho para vos Danielito, pero las dos funcionaban igual, me dejaban fuera de ese proyecto, entonces no tenía ninguna en general mis padres han sido bastante permisivos en eso, no había ninguna de no lo hagas o vos sos estúpido, pero el de la exigencia fue uno que estuvo muy presente allí, cada uno entonces puede hacer estas dos cosas, de su lado desfavorable, imaginar un personaje de película, un personaje de ciencia ficción, entonces eligen a Lord Vader o eligen a un duende, un hechicero, una bruja que le dice esta cosa horrible que los boicotea y escuchan la voz decir eso, es una porquería, no servís, siempre vas a fracasar, sos terrible, alguna, entonces tienen imagen y sonido, lo que descubrimos con Fernando es que cuando está en imagen siento o cuando está sonido siento, son los dos vías para activar la sensación y los boicoteadores eligen alguno de los dos canales, a veces metafóricamente o en la persona, preferimos no llamar familiares porque hay mucha historia, tiene mucho velcro decimos, tiene mucha ancla, entonces es muy difícil desarmar eso, lo preferimos en metáfora porque no tiene velcro, porque no tiene anclas, así que la bruja, el hechicero funcionan mucho mejor, el personaje negativo y la voz esa hablándonos cosas horribles en la cabeza. Y después del otro lado tenemos un mentor, un mago, un hada, femenino, masculino, en general todos estos boicoteadores afirman nuestra imposibilidad y nuestra debilidad y nuestros mentores tienen la habilidad de preguntar acerca de esas cosas, en lugar de afirmar cosas positivas, simplemente investigan como un buen coach interno, un buen mentor interno, si estas cosas son reales, entonces podíamos jugarlo contigo, ¿quieres jugarlo? Sí, claro. Un boicoteador que tengas ahí a tu izquierda, a tu izquierda tenés los negativos, ¿no? Sí. ¿Te acuerdo bien? Sí. Sería como qué. Bruja, brujo, hechicero, Lord Vader, un enano maldito, un pinche tirano. Como un tirano, como un tirano. Un tirano, bien, está ahí tu tirano izquierdo que dice una frase regalando del tirano. Sí, que dice eso es mucho trabajo. Eso es mucho trabajo, buenísimo. Y del otro lado, un mentor, mentora, maravilloso. Como un mago. Un mago, bien. Entonces, algún proyecto que tengas que encarar y que el boicoteador te esté dando esa frase, que no necesitamos que nos cuentes cuál es el proyecto, nada, solo que lo pongas sobre la mesa. Sí, ya está. Entonces, dice que es mucho trabajo el personaje horrible. Sí. Un primer nivel del juego sería que el mentor pregunte, por ejemplo, hay unas nuevas formas de hacerlo más livianas. Ok. Otra pregunta interesante sería podría aliarme con otras personas y delegarle las cosas que no me interesan o que son pesadas para mí y yo ocuparme de las partes que me divierten. Y entonces, desde el nivel coaching, de mentor y coach, simplemente le haríamos preguntas al campo del boicoteador. ¿Sí? Y estaríamos desarrollando y liberando pesos del pasado. La otra forma es hacer, si hubiese un campo cerca tuyo que vos vinculás a lo amoroso, a lo espiritual, a lo sagrado, puede estar encima o dentro o detrás o debajo, allí. Entonces, quiero que desde ese lugar tomes la energía de alta energía, de amor y bañes a este tirano con esa energía hasta que se vaya transformando en su mejor versión. Quizás puede que cuando le das esa energía se eleve o haga algún movimiento y se vaya transformando en su mejor versión que ya no sea un boicoteador sino un guardián. Alguien que te cuide pero que no necesariamente lo haga desde el miedo. ¿Cuál es la nueva imagen, el nuevo símbolo? Un ángel así como con una espada. Bien, ese va a ser tu guardián hoy, ¿no? Entonces, lo que le pedimos al ángel es que no te deje de avisar riesgos. A veces nos lanzamos a proyectos y no sabemos realmente, no tenemos los recursos, no tenemos los aliados, no tenemos los elementos, no tenemos el dinero. Hay muchísimas cosas que pueden no funcionar. ¿Sí? Nuestro guardián lo que va a hacer ahora es indicarnos esos límites sin asustarnos, sin querer asustarnos como hacían nuestros ancestros y nuestro tirano. ¿Sí? Así que lo que hacemos es un reemplazo. Ahí donde estaba el tirano, ahora tengo al ángel y del otro lado tengo al mago. Así que cada vez que pienso en un proyecto tengo dos aliados poderosos. Uno que me avisa los riesgos y el otro que investiga y desarrolla y hace preguntas acerca de esos límites que encontré en mí. ¿No? Si yo fuese a montar una empresa, nunca fui empresario, así que tendrían un montón de trabajo estos dos personajes. ¿Sí? No en dar un curso que hace 40 años que doy cursos, entonces tienen poca actividad digamos estos dos personajes. ¿Sí? Si voy a viajar a un lugar que nunca viajé, también tendrían muy buen trabajo. Si viajo a un lugar que siempre voy de vacaciones, no tienen mucho trabajo porque ya tengo mucha experiencia en eso. Es sobre todo para las cosas novedosas, para las cosas desafiantes. ¿Sí? En ese caso viene bien tener dos arquetipos luminosos, poderosos, para poder llevar adelante la exploración de ese proyecto. Y te cuento cuál es la trampa sagrada de este juego. Cuando nuestros ancestros nos metieron miedo por sus propios miedos, aparece el primer arquetipo. Ese arquetipo, igual que nuestros ancestros, carecía de amor. Por eso vivió desde el miedo. Cuando le damos amor y alta energía a nuestros arquetipos de caída, evolucionan a su mejor versión, a su versión de amor, que es también una versión para darle a nuestros ancestros. Es lo que ellos no pudieron aprender y no nos pudieron transmitir. así que en una práctica posterior uno podría hacer un viaje a regalarle esta cualidad ángel, en tu caso, a tus ancestros que tuvieron esta cualidad de tiranearse a sí mismos y a otros porque no tenían una mejor versión. y eso como sería te imaginas a tu ancestro y le entregas el ángel y ves cómo actuaría diferente si en lugar de actuar desde su tirano actuase desde su ángel. mira qué interesante y eso lo vamos a ver en tiempo de magos más allá de Milton Erickson. Vamos a ver muchas cosas de este estilo que conmigo van a estar jugando siempre con arquetipos posiciones en el espacio cambios enriquecimiento de su momento actual enriquecimiento de ancestros enriquecimiento de vidas pasadas de juegos cuánticos yo me inspiro cuando estoy ahí en campo con el grupo y a través de las preguntas que me hacen ya hace muchos años que no no preparo clases tengo ciertas direcciones que quiero compartir y el grupo me inspira cuáles son las prácticas y ya está más cercano es 20 21 27 y 28 de febrero así es así es es dos fines de semana prácticamente dos fines de semana con el horario de argentina que es este por ejemplo aquí en méxico estamos tres horas antes y y es de 11 a 18 horas y bueno como ya está muy cerca este voy a dejar aquí abajo un botón para que o un link para que quien quiera inscribirse pues simplemente le haga clic nos contacte y bueno pues le damos el así que la entrada al portal de cursos online que es donde donde se puede inscribir directamente pues la gente que esté en argentina pues se puede inscribir en pesos argentinos y la gente que está acá en méxico pues en dólares o la gente que está en chile en perú en diferentes partes del mundo que nos escuchan y nos miran pues pueden inscribirse por el medio que gusten y algún último mensaje alguna sugerencia que nos quieras dar Dani sí otra de las cosas que vamos a estar explorando y que es mi tema en este tiempo el que me tiene divertido es que tenemos impregnado nuestro campo de conciencia de muchas de estas energías parásitas y es un tiempo de limpiarnos de todas estas energías parásitas familiares culturales sociales de disciplinas que aprendimos para poder reencontrarnos con nosotros mismos limpios de cualquier otra representación para poder solo enfocarnos en ese presente en el que tenemos necesidad de estar presentes ahora durante toda esta hora mi necesidad era estar profundamente conectado con Daniel y con este encuentro contigo cualquier otro entramado de conciencia cualquier otra historia hubiese distorsionado lo que mi esencia quería contarte entonces se mezclaría con las cosas que mi familia necesitaba con las cosas que los argentinos creen con la cosa que los programadores neurolingüísticos dicen con lo que los artistas marciales creen y cualquiera de estas cosas hubiese metido ruido en nuestra charla entonces me divierte estar en cada momento presente en profunda conexión con mi esencia y con eso que estoy viviendo ¿es algo nuevo? no el zen ya nos lo proponía hace cientos de años las prácticas hindúes hace 7000 años ya hablaban de estas cosas no es que sea novedoso es que no las usamos y vamos por nuestra vida llenos de historias parásitas tironeados por todas esas necesidades y impulsos haciéndonos muy ineficientes en lo que tenemos que hacer los grandes artistas los grandes deportistas los grandes líderes sociales han sido muy buenos en limpiar todo eso que que les entorpecía y en ese tiempo de su accionar en el mundo estar al 100% allí me parece una de las prácticas más bellas que podemos implementar en nuestras vidas ¿y cómo podríamos limpiarnos de eso Daniel? lo más sencillo es percibir estos entramados o estas historias que nos van llegando como historias como pensamientos y devolverlas a su lugar si son cosas del pasado enviarlas al pasado si son cosas del futuro al futuro si son cosas de otras personas devolvérselas a las personas hasta que aparece ese estado de paz y silencio podemos usar nuestras manos para ubicarlas en el tiempo o en el espacio y hasta que aparece esa sensación de calma y paz y sensibilidad presente probablemente sea el primer ejercicio que practiquen conmigo lo estoy implementando en cada uno de los entrenamientos que comparto porque creo que es el punto de partida si no tenemos esa limpieza todas esas otros entramados todos esos campos energéticos se están distrayendo durante el aprendizaje entonces en tiempo de magos vamos a aprender a limpiar nuestro entramado a limpiarnos de esos parásitos y bueno vamos a aprender muchas más cosas que son de parte de Daniel de parte del otro Daniel Daniel Hoy y de parte de Fernando Cupperman su hermano de Daniel Cupperman y bueno para esto pues recordando pues es tiempo de magos más allá de Milton Erickson y aparte que es sin fronteras porque se puede hacer también por la por la aplicación Zoom o sea se hace realmente es un es un curso que se hace presencial online se hace por medio de la aplicación Zoom son dos fines de semana 20 y 21 y 27 y 28 de febrero y bueno pues desde una última cosita armamos salas que es lo que te permite hacer Zoom en general de tres personas hay gente que quiere transitar estos viajes con una intensa práctica y otros que no tanto entonces pueden ir a las salas como son tres dos practican y uno hace de observador y interviene con devoluciones así que si quieren lo hacen más cortito y hacen los tres si si alguno de los tres no quiere participar o se siente exigido por por la práctica simplemente va y hace de observador así que creo que con eso también hemos podido dar para las diferentes necesidades nosotros nos encanta entrenar y practicar pero hemos sentido que también hay gente que aprende en otros ritmos y de otras formas y entonces está muy bien también tenemos espacio para ellos para que no se sientan compelidos siempre a tener que estar haciendo y practicando y no es necesario si eso es muy importante porque si hay quienes ya queremos ya que yo lo quiero hacer pero hay quienes dicen yo los veo también hay para ellos ese camino de aprendizaje no quedan las grabaciones así que también esa es una ventaja sobre los presenciales en los presenciales no por un tema de privacidad no permitíamos la filmación así que de pronto la gente perdía lo que no hubiese guardado en su mente aquí con la posibilidad de las grabaciones tiene la posibilidad de volver a repasar así que creo que este este tiempo nos ha dado a mí como alumno en tantas cosas que me gusta aprender después me queda el material así que también me enriquezco muchísimo con esa posibilidad qué bueno que traes esto porque bueno independientemente de la experiencia que tengas tú que estás escuchando que seas hombre mujer de cualquier nacionalidad a lo que te dediques tú puedes asistir precisamente a este taller y seguramente te va a ayudar porque vas a experimentar en carne propia la hipnosis vas a experimentar ayudarle a otra persona con los ejercicios que vas haciendo y aparte te vas a llevar ese conocimiento y lo vas a utilizar con tu familia con tus amigos con tus clientes si es que te dedicas a eso y bueno pues es tiempo de aprender más cosas es tiempo de magos muchas gracias Daniel muchas gracias y este pues honro todo lo que enseñan ustedes y pues espero que varias personas de aquí de México se interesen y bueno aquí les voy a poner un link para que puedan pedir la información y que les mandemos al portal donde se pueden inscribir y pues gracias Daniel gracias que estuviste aquí en Mentes Exitosas TV verás que bueno ya teníamos ganas de volverte a escuchar por acá y bueno pues gracias que hacen estos entrenamientos también gracias a ti por compartirlo y por invitarnos muchas gracias 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 gracias